En esa parte de la mañana nos encontramos con el prefecto regional de Cajamarca, el señor Lenin Chukilín. ¿Cuál es la situación en este momento en lo que corresponde a la región Cajamarca? Señor prefecto, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, bueno, para informar a la comunidad cajamarquina de que desde la prefectura hemos venido asumiendo una responsabilidad siempre de prevención constante y diálogo principalmente con los diferentes sectores de nuestra ciudad de Cajamarca y la región. Es en ese sentido de que, bueno, para el día de hoy, martes 5 de abril, hemos convocado a las 11 y media de la mañana a una reunión interinstitucional aquí en el local de la prefectura para abordar primero el cumplimiento de las disposiciones del gobierno en relación al decreto supremo que garantiza pues la baja de precios en relación a los combustibles. Y ello porque implica ahora de que hay diversos establecimientos gasolineras que aún no acatan esta medida, pese a que se está pensando principalmente en la población. y es por ello de que es necesario y urgente tomar medidas desde las diversas instituciones. Las leyes están para cumplirlas y debemos de tomar acciones desde la Fiscalía de Prevención del Delito, desde las instituciones también como Indecopi o Sinermin, la policía, y bueno, la sociedad en su conjunto, siendo de que estas medidas efectivamente obedecen al incremento de precios que no responde a una situación del país, sino a un gran impacto por la guerra de Rusia y Ucrania. Es un impacto económico mundial y efectivamente frente a ello es de que el gobierno viene asumiendo estas medidas de generar alguna estabilidad económica, arriesgando incluso la caja fiscal, pero previo a ello necesitamos tomar acciones también como autoridades en la región Cajamarca para que los establecimientos de las gasolineras realmente cumplan con esta bajada de precios. El día de ayer hubo algunos incidentes, principalmente en la provincia de Jaén. ¿Cuál es el reporte que se tiene hoy en este momento? ¿Cuál es la situación? Y también, por supuesto, aquí en Cajamarca, capitán. Sí, a ver, nosotros todos los días y a diario recibimos diferentes reportes desde los prefectos distritales y provinciales. Y efectivamente, en la provincia de Jaén se suscitaron diversos tantos robos a plena luz del día y eso efectivamente deslegitima, vulnera los derechos de las personas y no podemos ser ajenos a ello. Hemos pedido la intervención inmediata de la policía en esa provincia a través de la superfectura provincial de Jaén y es a partir de ello que tenemos que actuar también como instituciones. No podemos dejar a nuestros ciudadanos que transitan libremente a pie a los niños que van al colegio dejarlos desamparados y a la luz de los delincuentes que aprovechando estas manifestaciones han generado zozobra, pero principalmente generando sobre todo hurtos, robos a plena luz del día. Y eso es inconcebible. Y frente a ello, efectivamente, tal como ha sucedido en la provincia de Jaén que corresponde a nuestro departamento de Cajamarca, debemos tener en cuenta que el día de ayer también en la ciudad de Lima generaron diversos desmanes. Y es en ese sentido de que el gobierno anoche emitió este estado de emergencia para Lima y Callao. Una medida urgente y necesaria. ¿Por qué? Porque primero debemos tener en cuenta que es una medida constitucional, de acuerdo al artículo 118, que establece que efectivamente el presidente de la República debe velar por el orden interno del país. Y eso en correlación también con el mismo artículo 137 de la Constitución, donde establece que el presidente, en coordinación con el Consejo de Ministros, puede establecer un estado de emergencia. Y, por tanto, esta es una medida constitucional. No podemos ser apáticos de que el gobierno, mientras se genera desmanes, asaltos, robos, incluso a mano armada, aprovechando una lucha de varios sectores, de que el gobierno sea impávido o solamente quede observando. Es importante esta medida, es urgente esta medida, efectivamente, para generar una seguridad para nuestra población. Sobre todo pensando en nuestros niños y las amas de casa que van a diario a los mercados. La situación en Cajamarca, Cajamarca Ciudad. ¿Cuál es este momento? Sabemos que en Baños del Inca hay un grupo de mototaxistas que están desplazándose ya hacia el óvalo musical para luego marchar aquí a la Plaza de Armas. ¿Qué información se maneja sobre esto? Bueno, hemos tenido entendido de que, bueno, a ver, primero de que los mototaxistas y los representantes de los transportistas, ellos ayer expresaron de que ya ellos no están haciendo una lucha de manera concreta por ellos porque ya sus puntos de lucha habrían sido atendidos con esta bajada de precios de la gasolina. Lo que ellos estarían sumándose, sí, al pedido de otros sectores, como los vendedores de leche o productores, incluso agropecuarios. Es en ese sentido de que nosotros lo único que podemos expresarles es de que no vulneren la propiedad privada ni pública y sobre todo respeten el derecho al libre tránsito de las personas. Hemos pedido y vamos a ser enfáticos, sí, de hacer cumplir la ley de que no se restrinjan las vías, de que no se altere el libre tránsito de las personas y mucho menos que se vulnere la vida y la salud de las personas. Muchísimas gracias, declaraciones del prefecto regional sobre la situación en este segundo día de paro de transportistas. Regresamos con más en breve.